Para tenerlo claro también, la historia clínica nunca acaba generalmente, sobre todo cuando el diagnóstico no se determina rápido. O sea, no es, digamos, muy cantado, por decirlo así. A veces uno va avanzando y tiene que avanzar con un planteamiento de diagnóstico inicial y luego se puede acordar, uy, debía haber preguntado esto y regresa. No hay ningún problema. O se me pasó a examinar esto y regresa a la paciente o al paciente y vuelve a examinar. Nunca deben cerrar una historia por completo, salvo que estén completamente seguros del diagnóstico. Digamos, un cuadro clínico clásico, hablábamos de pielonefritis, ¿no? Válgina, o sea, vómito, fiebre, escalofrío, ya con síntomas ordinarios bajos. Muy poco probable que esto sea solo un cálculo renal. Muy probable que sea pielonefritis. En estos temas de, sobre todo, insuficiencia cardíaca, a veces del primer diagnóstico, o no hay un diagnóstico, digamos, único, ¿no?, que pueda haber al inicio. Entonces, a veces se tiene que volver. Pero es bueno, es bueno, por ejemplo, que ustedes hayan preguntado y querer, o haber querido examinar otras cosas a diferencia de los que lo examinaron a este paciente inicialmente de emergencia.